A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero, no se oye viejo. No me diré de donde andaba, se me concedió a volver. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero, no se oye viejo. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero, no se oye viejo. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero, no se oye viejo. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero. A ver toda esa bala de borrachos, aviéntese un grito rechero.